Hola mi raza, aquí saliendo el pinche jale y pues tengo buenas noticias, este video va a estar perro porque por fin le voy a poner los rines a la mamalona que le voy a comprar, a ver, van a ver los rines, no les voy a decir porque yo sé que ya quieren saber, pero no, es una sorpresa y pues ahorita vamos, ahorita se los vamos a poner aquí ven una pinche mamalona, la roja son de los compas de Coeptis y pues allí les veo, allí ven los pinche rines a ver si les gusta, porque la pinche mamalona, a ver si se ve perra a ver si es el estilo, ustedes ponen en el comentario si era el pinche estilo para la pinche mamalona y 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 pues así se ve la troca mi documents, ahorita cuando llegue a la casa le voy a enseñar bien, les voy a grabar bien Porque no la podía grabar bien Porque como la andaban poniendo los rines De los vatos pues tienen su trabajo No puedo andar ahí molestando Y grabando de todo Y allí cuando llegue a la casa Para que vean bien Que me digan que piensan de los rines Y pues ya para la escuela Voy a la escuela a las 5 y media Pues apenas son las 5 y 18 Pues apenas voy a llegar a la casa Y pues así les digo Necesitan que la neta superar Necesitan que luchar Necesitan que trabajar mucho Y pues es lo que ando siendo yo Para los que preguntan como le hago Pues allí ando trabajando Echándole duro Que si pues la neta si veo cosas Y veo que la gente tiene poco más Y poco menos Mira Mira Que Ah ese wey lo dejo No mames Pinche WRX Pero Para que vean que no soy hombre de carros No me gustan los carros Pues uno si Pero carro japonés El único carro japonés que me gusta Es el R32 Es el único que me va a gustar Y un día me lo voy a conseguir Con el Hellcat Y pues allí les dejo saber Cuando llegue a la casa Y les enseño la mamalona ¿Qué? ¡Suscríbete! Pues que onda rastro Vamos a ir a un terreno Que de la familia Y pues allí vamos a llevar el ATV Toda esa pinche madre Desmadre Que disparar Y todo eso Bueno pues allí les dejo saber Cuando le caigo allá Es lo que agarramos esta madre Para andar jugando Esta madre A ver si podemos pescar Vamos a hacer un pinche palo Para pinche caña La verga Ya estoy para allá Be careful Esperate bebé Esperate bebé Deberte hacer un tic-tac Me pulee No Vamos a decir ¡Ah! Pinche chula ¿Qué? ¡Ah! Espera No hay que grabar Deja 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 Es creí ¡Ehhh! ¡Ah! 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 ¡Waf! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, güey! ¡Toca, güey! ¡Un tiro nomás! ¡Tómale! 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 ¡Échale esto a mí! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te quiero! ¡Ah! ¡No te quiero! ¡Ya te tiraste, güey! ¡Ah! ¡You're a beautiful independent woman, Kai! You should be able to do this. ¡I don't know why you're slacking today! ¡No a more body woman like you! ¡Ey! ¡Ay, me voy! ¡Ey! No, yo antes era niña de llena, pero necesito un jugador, no, como que, pone el brazo, como vas a tener novio, si no, me van a diciendo cosas de novio, pues, ... ¡Viva! Er, no, no, no! no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 si salió si salió, he could have taken it out no 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 así que vamos a empezar nada, lo más le quitaron todo nada, lo más lejos 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 ya llegaron las policías, pero mira, otros a la verga lo más lejos Nike y 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